Hoy cocinamos lasaña de espinacas, ricota y pesto, todos los ingredientes y cantidades os los dejo al final del vídeo y posibles sustituciones para intolerantes a la lactosa o celíacos. Comenzaremos poniendo en una sartén un chorrito de aceite de oliva. Ponemos las espinacas ya limpias y cortadas y dejamos que se hagan por su propio vapor a fuego medio con la tapa puesta. De vez en cuando levantamos la tapa y removemos. Cuando veamos que ya están cocidas echamos un poquito de sal y apagamos el fuego. Engrasamos la bandeja con un poquito de mantequilla, ponemos una placa de lasaña, encima la mitad de las espinacas. Sobre las espinacas desmenuzamos la mitad de la ricota o el requesón. Os voy a dejar al final y abajo en la cajita de información el enlace al requesón casero sin lactosa por si tenéis problemas de intolerancia. Sobre la ricota pondremos unas cucharaditas de salsa al pesto. Os dejaré también en la cajita de información el enlace a la receta de la salsa al pesto vegana. Cubrimos con un poquito de bechamel para que quede más jugosa. Os dejo también al final y en la cajita de información el enlace a la receta de la salsa de bechamel. Recordaros que si os gustan mis recetas ya sabéis solo tenéis que suscribiros, es completamente gratis y si activáis la campanita os llegará una notificación cuando publique nuevo vídeo. Y terminamos cubriendo con queso rallado. Ponemos otra placa de lasaña y repetimos toda la operación con los ingredientes que nos queda, exactamente igual como habíamos hecho antes. Después de montar dos capas exactamente iguales ponemos una lámina de pasta, cubrimos con bechamel, queso rallado y espolvoreamos con pan rallado que le dará un toque dorado muy bonito. Horno calentado a 200 grados calor arriba y abajo 20 minutos o hasta que esté dorada. Mirad que jugosa queda, es mi lasaña favorita y cuando la probéis también será la vuestra. Hasta la próxima receta, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!